Y estamos listos para comenzar con la categoría de Shines Masculinos. Vamos a comenzar con nuestro primer grupo. Ya vamos al primer grupo al escenario desde Puerto Rico. Grupo 144, Sabor Ajeno Men. Y estamos en competencia. Grupo 144, Sabor Ajeno Men. Grupo 144, Sabor Ajeno Men. Grupo 14, Sabor Ajeno Men. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!